Emoción y pasión en la Feria Taurina de Tlaxcala 2023. Isaac Fonseca, el torero michoacano, ha conquistado los corazones del público y se ha alzado con el título de Mejor Torero, un reconocimiento merecido otorgado por el Ateneo Taurino Mexicano. Desde el tapiz de la Ciudad de México, nos llega la gracia y destreza de Elizabeth Muñoz León. Esta joven tlaxcalteca ha brillado con luz propia al conseguir el primer lugar en la Copa Benito Juárez de Gimnasia Artística, un logro impresionante que refleja años de dedicación y esfuerzo. Y en la pista, la fuerza y determinación de Fernando Sánchez Nava ha dejado una marca imborrable. El paratleta tlaxcalteca, bajo la dirección del entrenador cubano Luis Ordóñez Valdés, ha conquistado el oro y el bronce en los Juegos Parapanamericanos Santiago de Chile 2023. Tres historias de triunfo que resuenan en Tlaxcala y más allá. Isaac Fonseca, Elizabeth Muñoz León y Fernando Sánchez Nava, inspirando con su dedicación, talento y perseverancia. Enhorabuena a estos campeones tlaxcaltecas que nos llenan de orgullo y nos recuerdan que el deporte y la pasión van de la mano.